¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Alonio Pacheco Rally y yo soy el asesor de astronomía en el Campus Party México 2010. ¿A quién va dirigido este evento de Área de Astronomía y Espacio de Campus Party México 2010? Si tú tienes curiosidad por ver a través de un telescopio, por estar inmerso en una bóveda hemicérica donde se proyectan las constelaciones, las estrellas, si tú quieres llevar tu cámara digital o tu cámara de chateo para tomar en vivo imágenes de los planetas más grandes del sistema solar, este evento es para ti. Así que si a ti te gusta la astronomía, aprovecha la oportunidad para inscribirte en el Área de Astronomía y Espacio y vas a poder tener una ventana al Universo. Visita la página de Internet e inscríbete en el Área de Astronomía y Espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!